Sí, sí, Lagarto, nos tenemos que referir a la ciudad de Córdoba, que es una de las urbes, uno de los ejidos más extensos, no solamente de Argentina, sino del mundo. Bueno, así lo confirma incluso esta nueva situación que se va a generar a partir de ahora, porque es el nombramiento de nuevos barrios en la ciudad de Córdoba de manera oficial, porque de hecho existen, por supuesto, porque hay habitantes, viviendas, gente que reside en diferentes sectores, pero que no estaban, digamos, concebidos como barrios, Paserini. ¿Cómo es? Buen día. Así es, buen día, Andy. Bueno, efectivamente hay un trabajo muy grande que se hace en la dirección de catastro de la municipalidad, que es la que tiene, entre otros objetivos, la de fijar el ordenamiento, las delimitaciones y ordenar los servicios. Cuando uno ve la mancha urbana de la ciudad de Córdoba, ve que es muy difusa, muy extensa, más de 560 kilómetros cuadrados, perdón, dicen los que saben mucho más que nosotros, que junto a Moscú, una de las más grandes del mundo, como concentración urbana en superficie, y que obviamente del año 83 prácticamente fue creciendo, pero no fue desarrollándose, entendiendo al desarrollo como la organización, la identificación y la organización de muchos lugares. Nosotros nos encontramos cuando asumimos aquí en el Consejo Liberante con un proyecto de ordenanza del año 2017, que nunca había sido tratado y que estaba a punto de archivarse, cuyo objetivo era empezar a actualizar eso que del año 83 no se actualizaba. Entonces, bueno, obviamente decidimos hacerlo en la Comisión de Desarrollo Urbano, que preside el concejal Pablo Vejeros, se comenzó a trabajar con la Relatoría y con la Dirección de Catastro, y merced de un gran trabajo que se está haciendo, hoy podemos ya mostrar. Estos son 84 barrios, los que vemos en Celeste, que han sido modificados, es decir, barrios que ya existían, con el nombre, con su identificación histórica, pero que han anexado algunos lotes y que obviamente han actualizado su delimitación. Acá son 84 más, que se suman a los 298 que ya teníamos. Y si seguimos en la otra imagen, vamos a ver aquí, estos son 39 barrios nuevos. ¿Qué significa? Eran loteos, desarrollos urbanos, barrios cerrados, ciudades barrio, por ejemplo, Ciudad Evita, Ciudad Mis Sueños. Entonces, lo más significativo es que muchos de ellos albergan muchísima cantidad de habitantes, más que otros barrios preexistentes, y para el ordenamiento y el desarrollo urbano requieren esta identificación. Por ejemplo, hay uno muy grande, voy a tomar el trabajo de señalarlo y dedicarlo en el mapa, que está aquí, que esta es en la zona sur de la ciudad, dentro de la circunvalación, que es Manantiales. Por dar una referencia, la cantidad aproximada de habitantes es entre 18 y 20 mil habitantes, por ejemplo, tan grandes como Gosquino, como Arroyito. Esto da a las claras la demostración de que la ciudad necesita hacer este ordenamiento. Hay, la verdad, un gran trabajo que está haciendo la dirección de Catastro, que depende de la Secretaría de Finanzas de Guillermo Acosta, que realmente viene trabajando muy bien y nosotros hemos decidido darle un impulso, porque el trabajo que tenemos que hacer para que esta ciudad vuelva a hacer lo que todos queremos hacer, es que además de haber crecido, comience a desarrollarse. El desarrollo tiene que ver con mejores servicios, con infraestructura y con un ordenamiento territorial que lamentablemente estaba muy desordenado. ¿Pasarín y pronto pasará Córdoba a ser la ciudad con más cantidad de barrios de la Argentina? Bueno, todos dicen que Córdoba, y es así, es la provincia que mayor cantidad de municipios y comunas tiene, tiene 427. Con esta proyección, en la cual también debo destacar el trabajo que va a hacer, la dirección de centros vecinales, porque acá la idea es trabajar de manera mancomunada, mancomunada, vamos a llegar, esperemos nosotros, al final de la gestión, con el trabajo terminado, con 560 barrios identificados, ubicados y con su organización territorial. Bien, en estos 560 barrios identificados, ¿se incluyen a los countries, barrios cerrados, o la denominación que se quiera? ¿Están todas incluidas? Claro, de hecho en estos 39 que se incluyen ahora, que son los que se van a incorporar, hay de esa tipología. Hay un dato, Andy, que a mí a veces me gusta ejemplificar. Todos estos distritos, centros urbanos, por ejemplo, hoy tienen su distrito electoral. Muchos de estos barrios cerrados tienen su mesa electoral, muchos barrios ciudadanos tienen su distrito electoral. Son ciudadanos, pero hasta hoy no eran vecinos. Y la idea justamente en este concepto de trabajar en el desarrollo de la ciudad, en la incorporación y en la participación, vos sabés que nuestra gestión, el Intendente Martín Llargora, está con la firme convicción, que es uno de los motores de nuestra gestión, la de descentralizar y desconcentrar acciones desde los EPC con los centros vecinales. Si no tenemos esta organización bien planificada, el trabajo va a ser más difícil. Por esto va a ser un trabajo mancomunado, organizado y con una fuerte decisión de llevarlo adelante. Bien, Lagarto los escucha, Paserini, si ustedes quieren preguntar desde allí. No, simplemente volver a la primera apreciación que hizo el concejal o el viceintendente, para decirlo mejor, es una ocurrencia que tengo yo porque cada vez que hacemos una entrevista, algún concejal nos dice y no, esto está cajoneado, esto se quedó pendiente de la gestión de no sé cuánto, esto es a partir de una ordenanza que estaba del 2017. La propuesta mía es que los concejales o el Consejo Deliberante podría trabajar un poquito más en verano y ponerse al día con todas las cosas que están guardadas. Así no nos sorprendemos cada tanto con que hay una ordenanza del 2015, hay una del 2016, hay una del 2008. Digo, algún día habría que ponerlo a cero de una ocurrencia a Paserini. De una ocurrencia a Paserini. Claro, Aldo, es tan así como usted lo dice, que justamente nosotros nos encontramos haciendo un ordenamiento del trabajo que estaba pendiente en el Consejo, que esta ordenanza que era del año 2017, que hubo una buena iniciativa de actualizar un trabajo del año 83, estaba durmiendo. Nosotros la recuperamos y también en esto, Aldo, hay que tener en claro que los proyectos de ordenanza o las decisiones de un municipio no tienen que ver con decisiones aisladas, tienen que ver un trabajo integrado. Y aquí evidentemente había un divorcio entre la gente que trabajaba en la parte de participación y centros vecinales con la gente de Catastro, cosa que no existe en nuestra gestión. Nuestra gestión trabaja para resolver esos problemas. Y fíjese si habrán archivado cosas, Aldo, que hace tantísimos años que el Consejo Deliberante no tiene sede propia y nosotros vamos a avanzar para que eso también deje de ser una frustración de la ciudad. ¿Cuándo se va a hacer la revisión o el control de la estructura para ver si está bien o está mal lo que ha quedado del Consejo Deliberante? Bueno, hemos culminado la semana pasada con una serie de reuniones que tienen que ver, Aldo, con la reconstrucción de muchísima información. Usted sabe que fueron años de juicios, de marchas, de contramarchas, de pruebas y contrapruebas. Y esta semana probablemente nosotros esperamos poder ingresar al lugar para comenzar a trabajar ya en lo que nosotros entendemos tiene que ser la primera etapa del cierre de una etapa. Es decir, ver cómo nosotros avanzamos para ordenar todo, para hacer un llamado a licitación, para ver cómo se recontinúa ese proyecto, qué parte de la estructura realmente tiene que ser sujeta a una revisión. Y es una decisión que vamos a tomar obviamente con absoluta responsabilidad y con el respaldo técnico que corresponde. Daniel Buendía, ¿por qué se cajonea un proyecto, una ordenanza? ¿Por mezquindades políticas o porque son algunas de difícil aplicación? No lo sé, Daniel. Yo creo que lo que uno a veces no puede explicar son las contradicciones de otras gestiones. Nosotros sí lo que podemos hacer y tenemos que hacer es cumplir con el trabajo que está pendiente. Este es un tema no menor, vemos la mancha urbana que tiene la ciudad, la ciudad ha crecido de una manera muy desordenada y para que el desarrollo acompañe ese crecimiento hay que empezar a ordenar. Y el ordenamiento tiene que ver en primer lugar con identificar los lugares, categorizarlos y brindarle los servicios que corresponden. Nos parece que este es un paso importante, no es un tema menor, no es solamente un tema pintoresco de ponerle el nombre a un barrio, sino reconocer la identidad, ya que la gente tiene derecho a votar, también tiene el derecho a ser reconocido como vecino, para que justamente sus derechos y sus reclamos vayan por el mismo camino. Muchas gracias, Pasearini, muy amable, que tenga buen día. ¿Lagarto? Sí, sí. ¿Lagarto? Si me permiten una cosita más, que no tiene que ver con este tema, pero aprovecho la oportunidad de tenerlo al vice-intendente aquí, porque se conoció en las últimas horas que un empleado municipal fue imputado por amenazas contra su persona. Y bueno, quería saber si usted también fue notificado al respecto sobre la imputación a este empleado, y si tenía conocimiento sobre la cuestión. Bueno, he sido anoticiado de esta situación, todavía no estoy notificado. En este mismo momento mi abogado está presentándose en la fiscalía, justamente para cumplir con eso, porque bueno, obviamente, como todos recordarán, hace poco menos de dos meses, el 2 de julio, yo recibí una amenaza, fui, me constituí en la fiscalía de turno, luego se sortió una fiscalía que fue la del doctor Bringas, ahí yo me constituí como querellante, porque pedí que se amplíe la investigación, y bueno, por el momento, a menos de dos meses de iniciar la investigación, veo que ha dado resultado, de todas maneras, todavía no estoy notificado, por un lado tengo la tranquilidad, tanto yo como mi familia, como creo que la ciudadanía, de saber que en este caso se está llegando a un esclarecimiento, pero bueno, obviamente no conozco todavía el alcance final de la investigación, y si esta es solo una etapa o es el final de la investigación. En este mismo momento, Andy, mi representante legal está en la fiscalía, justamente, bueno, procediendo a la notificación y a todas estas cuestiones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias Andy, gracias, muy amable, importante esta información. Es un empleado municipal que está vinculado a este hecho. ¿Y tenemos cuántos, 39 o 36? 39 barrios nuevos. 39 barrios nuevos. Bueno, seguramente el que notará la gente que anda por la circunvalación, el más grande de todos estos nuevos asentamientos es... Manantiales. Manantiales. Es impresionante, queda hacia un lado y hacia el otro de la avenida Circunvalación. Un emprendimiento muy grande. Queda Córdoba con 562 barrios. ¡Qué va! Impresionante. Bueno, muy bien, 10 de la mañana con 11 minutos.